Así es el polo sur de Júpiter y nos ha sorprendido. La misión Juno de la NASA ha desvelado hoy los resultados científicos de sus sobrevuelos que se iniciaron el pasado agosto. Resulta que esas regiones están llenas de ciclones. En el norte, que vimos ya el año pasado, hay tormentas que se extienden por más de 1.400 kilómetros de diámetro. Para rematar el paisaje, hay una enorme nube de 7.000 kilómetros que nadie explica cómo puede estar ahí. Es la primera vez que miramos dentro de Júpiter, señala el investigador principal de la misión Scott Bolton. Hemos descubierto, dice, que el planeta no funciona como habíamos previsto, ni en su movimiento, ni en su campo gravitatorio ni magnético. Todo es diferente. El paisaje se completa con auroras boreales derivadas del choque de electrones en su atmósfera. Pero lo desconcertante es esta atmósfera porque algunos de los ciclones tienen el tamaño entero de la Tierra o incluso más. Nos desconcierta, como se formaron, dice Scott. El polo norte no es como el sur y nos preguntamos si esto es un sistema dinámico como nuestra atmósfera o es una etapa de un proceso más largo y el año que viene lo veremos desaparecer. O simplemente al revés, es una configuración estable y estas tormentas están ahí, circulando unas alrededor de otras todo el rato. Como en el caso de la sonda de la misión Cassini, de Saturno, Juno terminará engullida por el gigante gaseoso. Nunca antes una nave había llegado tan lejos alimentada por los rayos del sol. En 2018 se adentrará hacia sus entrañas, pudiendo revelarnos si hay algo más que gases ahí dentro y hay un descomunal núcleo, cual imán o dinamo en su interior.